hola amigos que tal como están bienvenidos a una edición más del bloque de entrevistas aquí en Butaca Film gracias por estar conectados o estar empezando a conectarse mi nombre es Eric García yo la verdad que estoy tranquilo de conectarme hoy para todos ustedes ahora si está mejor esto creo si está mejor pero en realidad voy a ser sincero no estoy muy feliz ni muy contento que digamos y debe ser por lo que viene pasando actualmente en nuestro país estoy muy triste al igual que todos ustedes me imagino por la pérdida de estos dos muchachos de estas dos personas que perdieron su vida en esta marcha por recuperar nuestra democracia como país y por querer simplemente expresar lo que piensan porque estaban en desacuerdo con este régimen, con este gobierno esa realidad lamentable es triste y al mismo tiempo es indignante pero bueno tenemos que continuar trabajando por sacar adelante a nuestro país por salir adelante nosotros por recuperarnos de esta de esta crisis económica que nos ha dejado la pandemia y sobre todo por sacar adelante en nuestro caso los artistas sacar a flor de otra vez el teatro el cine bueno la música en sí todo el arte hoy día tenemos un invitado de lujo como todos los invitados que tenemos aquí en Butaca Film así es que hoy más presentación uno puede tener porque es un actor muy conocido con una amplia trayectoria y señoras y señores hoy día tenemos al señor Paul Gastelo aquí en el bloque de entrevistas de Butaca Film a quien voy a enviar en este momento la solicitud para que se conecte de Paul en Instagram de perdón de Butaca Film y estamos esperando a Paul Gastelo para que empiece la transmisión Paul ¿cómo estás? muy buenas noches ¿qué tal? hola ¿qué tal? hola muchas gracias muy bien bueno no tan bien que digamos porque en realidad tengo una sensación no sé me imagino que tú también una sensación un poco de de tristeza un vacío por todo lo que está pasando creo que es inevitable pero tenemos que seguir tenemos que seguir y tenemos que seguir porque porque tenemos que sacar adelante muchas cosas que en este país están están mal ¿cómo estás tú? cuéntame bien bien como tú dices en realidad este por un lado es cierto que que se ha avanzado un poco pero también por otro lado no se puede estar tan feliz cuando hay gente que ha muerto ¿no? y gente que ha dado un poco al pecho y finalmente ha terminado mal pero bueno como tú dices hay que seguir tenemos todavía mucha labor que hacer por el Perú ¿no? sí 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 definitivamente sí es inevitable ahorita creo yo tocar algunos temas debido a la a la coyuntura pero tú como artista tú como actor ¿cómo ves todo este panorama? ¿cómo te sientes al ver que la gente ha salido a las calles? ¿te sientes identificado como es con la juventud de hoy en día que ha salido alzar su voz de protesta? hay que estar orgulloso de una generación que parece tener un compromiso sobre todo político ¿no? porque la verdad que hemos tenido generaciones completas que estaban como de espaldas a la realidad y siento que de pronto ver esto como gente tan joven está comprometiéndose y está saliendo a la calle y está reclamando por lo menos a mí lo que me da la esperanza es de que en las próximas elecciones van a saber por lo menos por quién no votar ¿no? porque a veces han sido un poco irresponsables y a veces nos quejamos pero el pueblo finalmente tiene una única oportunidad de de verdad decidir que es el día de las votaciones y muchas veces la desaprovechamos ¿no? y ahí están las consecuencias entonces me da esperanza ver que la gente joven quizá está ahora mucho más consciente de su labor para decidir un Perú mejor ¿no? entonces me da esperanza me da esperanza sí qué importante es documentarse qué importante es ser un pueblo educado ser un pueblo que tenga un hábito de lectura de querer siempre consumir conocimiento para poder también liberarse un poco de lo que los medios tradicionales nos quieren dar ¿no? y creo que bueno que la mayoría de artistas de actores como tú y como muchos colegas me imagino deben saberlo mejor porque un actor o un artista siempre está alimentándose leyendo mucho y eso pues definitivamente te abre un espectro distinto no sé qué opinas sí claro o sea definitivamente la cultura el arte aunque haya mucha gente que tiene tantos prejuicios contra eso finalmente todos los días nos demuestra que sirve no solamente para mostrar arte y belleza sino sobre todo para remover conciencias y yo estoy seguro que mucha de la generación joven que ahora reacciona está ligada de alguna manera al arte y a la cultura porque es verdad que cuanto más leemos que cuanto más conocemos cuanto más informamos somos menos esclavos somos menos gorregos somos menos manada y a mí me parece que eso es lo que estamos viendo ahora que una generación que está más informada está tomando decisiones y ojalá que se renueven por fin los partidos políticos que ya dejemos de arrastrar este lastre del que nos quejamos siempre pero el que siempre elegimos porque damos vueltas sobre lo mismo o sea si uno ve los congresistas de pronto encuentras que hay la misma gente que has visto cuando tenías hace 20 años en el congreso entonces ya no ya cumplieron su ciclo ya demostraron que solo les interesaba su bolsillo y sus intereses populares y yo creo que el público joven sobre todo ya lo ha visto lo que ha pasado en realidad es que se han quitado la máscara y lo han hecho con tanto roche que los jóvenes se han dado cuenta ¿no? Sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo mi querido Polo Polo háblanos un poco de tu trayectoria yo sé que estaba leyendo un poco sobre ti empezaste en una de las escuelas podría decir con más años acá en el Perú en la Escuela del Maestro Reginaldo de Amor el Club de Teatro de Lima tú hoy en día eres docente pero al mismo tiempo estudiaste ahí ahí empezaste tu formación actoral claro cuéntanos un poco empecé formalmente yo en realidad soy un actor que empezó en talleres independientes hice un taller primero con un actor que ya murió también un actor arequipeño en su época que era Hudson Valdivia y Germán Vegas Garay dos actores ya mayores en esa época un taller de seis meses que hice con ellos y después hice talleres pequeños chicos hasta que llegué al Club de Teatro de Lima cuando ya tenía como cinco años como aficionado yo empecé como a los 16 años estaba bien joven como estaba saliendo del colegio entonces pero ahí fue ya definitivamente donde me encontré con un maestro como Renaldo de Renaldo de Amores con Renaldo Arenas también he trabajado mucho con Sergio Arrauz que hace poco falleció que era chileno y ellos se convirtieron con el tiempo pues en mis mentores ¿no? y felizmente luego empecé a trabajar ahí también porque bueno Damore vio algo en mí y un día me sugirió que yo formara parte del staff docente y ahí he seguido yo he sido muy autodidacta en ese sentido porque yo hubiera querido ser de por ejemplo de la ENSAD o de la católica lamentablemente pero cuando yo recién empecé mi familia me apoyaba básicamente moralmente no económicamente así que siempre tuve que optar por las opciones de los talleres paralelos mientras estudiaba una profesión o una carrera que me sustentara ¿no? yo estudié diseño diseño publicitario claro prácticamente un autodidacta de las tablas ¿no? es lo que lo que pasa es que claro en estas carreras de arte de hecho así salgas de una escuela formal o de una escuela profesional tienes que ser por naturaleza autodidacta porque las carreras de arte son carreras prácticas las demuestras en la cancha no importa tanto tu título no importa tanto donde hayas dado tanto sino a ver tú cantas canta tú bailas a ver baila tú actúas a ver sube al escenario a ver lee y entonces hay que demostrar en la cancha ¿no? y entonces si un actor no es de naturaleza autodidacta y no busca información y no está todos los días investigando y aprendiendo de los actores mayores que yo tuve esa suerte la verdad que ahora yo miro ese trance y digo la suerte que yo he tenido de trabajar con algunos personajes del teatro nacional que fueron mis maestros sin de repente ellos darse cuenta ¿no? fue maravilloso porque mi mayor escuela ¿no? mirar cómo un actor se prepara cómo un actor sale antes de escena cómo llega temprano cómo se va cómo se llega y cómo sale de un ensayo cómo se relaciona con el director todo eso en realidad yo te digo lo he aprendido de los hermanos mayores que son los actores de más experiencia ¿no? por quienes yo tengo siempre un profundo respeto ¿no? las horas de vuelo en esta chamba son fundamentales ¿no? así es y bueno entonces la experiencia el ensayar una obra con un actor con un poco más de kilometraje se podría decir que tú tú le sabías sacar provecho a eso eso es definitivamente algo algo que tú le aconsejarías a los actores jóvenes a los actores que recién empiezas que le saquen el jugo a cualquier ensayo con cualquier actor que tenga un poco más de experiencia es algo horrible es uno de los consejos que más doy porque además en mi experiencia he aprendido que los actores mayores con mayor trascendencia pero aquellos que de verdad se llaman actores casi siempre su grandeza está en su simplicidad y en su humildad de todo en la vida del señor y siempre encuentras un montón de desubicados ¿no? pero lo terrible es que a veces se encuentra gente joven desubicada o sea gente que no no tiene ni dos ni tres años de experiencia y que empieza a sentir que le ha ganado a alguien que se lo sabe todo que ya nadie le puede enseñar nada y yo he trabajado con gente que tenía 50 años de experiencia actoral no de vida sino de experiencia y estaba como en papel en blanco a empezar la búsqueda de no como dispuesto a aprender de un joven o ser dirigido por alguien que tenía la mitad de su edad y eso yo siento que más me ha enseñado cuando he trabajado con gente muy importante como actor pero tan simple como persona tan tan sencillo y tan dispuesto a aprender siempre y entonces creo que eso hay que replicar de hecho yo creo que eso me ha marcado he tenido la suerte de trabajar con una que sigue siendo tan simple y tan sencilla y que es tan grande como actriz he trabajado con Ricardo wow lo podías ver en cine televisión en teatro en teatro podías verlo haciendo un clásico en la televisión hacía un programa cómico y no pasaba nada era tan simple que podía moverse en todos los géneros sin ser tan purista ni hacerse de importante en una película de cine y cuando lo conocías era tan tan buena persona hace poco tuve la suerte de hablar el día de su cumpleaños con Carlitos Gasols que ha cumplido 91 años un actor del que si, si, si y eso en tu red social si esos son los verdaderos maestros tú ves a Carlos en el escenario o hablas con él en la vida diaria le das la mano y conversas media hora y sientes que has hecho pues este un máster en en actitud en en profesionalismo y sobre todo en calidad de persona yo siento que de esa gente hay que influenciarse de esa gente hay que aprender y a veces tienes la suerte de aprender gratis como me pasa a mí que los conozco que en algún momento me volví cercano a ellos y digo que que dichoso y que elegido soy ¿no? de hecho los jóvenes ahora tienen un montón de gente a la que podrían acudir para aprender como ejemplo ¿no? y eso me da sí Aidee por ejemplo Cáceres no solo es una gran actriz sino es un gran ser humano ¿no? yo la verdad creo que así como ella también hay muchos otros actores que no son ni siquiera digamos docentes de una cátedra pero que trabajar con ellos ya es llevar un curso y Aidee yo he trabajado con Aidee y la he visto como trabaja pero sin parar la he visto como llega tan temprano como tiene su letra prendida como acepta la crítica del director sin sin arañarse aprendiendo ¿no? siendo la actriz que es podría ser muy pesada y no lo es y así demuestra que la grandeza está en la simplicidad claro por supuesto es una especie de no sé como un minimalismo espiritual ¿no? menos es más pero ahí tiene la esencia es lo que importa qué lindo qué lindo y Paul en el tema de la docencia aprendes de tus alumnos del día a día qué cosas qué cosas te ha dejado los años de docente porque sí que también te dedicas a la enseñanza y estás formando futuros actores ahora bueno a mí me gusta mucho la frase de que la mejor manera de seguir aprendiendo es enseñando yo también tengo ese otro privilegio gracias a que soy docente en los últimos años he aprendido muchísimo porque claro al tener alumnos y tener que ayudarlos porque yo creo que un profesor es sobre todo un colaborador un facilitador como se dice ahora que que no va a ser de alguien algo o sea yo no voy a convertir a alguien en actor porque eso sería estafador si digo eso creo que lo que yo voy a hacer es ayudarlo a encontrar su camino si ese es su camino también de repente voy a ayudar a alguien a que se dé cuenta que eso no es lo suyo ¿no? lo que voy a hacer es proveerle herramientas ayudarlo y acompañarlo a mí me encanta cuando un alumno me sorprende y de pronto hace algo que yo siento que es mucho más de lo que yo le pedí y me sorprende porque se está haciendo algo que yo puedo hacer entonces es como tener siempre en los alumnos una especie de laboratorio vivo que es desde afuera entonces te imaginas lo que uno puede aprender con un alumno es alucinante porque es como tengo aquí caso A caso B caso C caso D y a todos les he planteado un problema y él lo ha resuelto de una manera el otro de otra manera estoy tratando de ayudar y de ver cómo puedo darle herramientas o cómo puedo darle luces a mí me encanta también la docencia y me encanta que que eso ahora sea también una de mis actividades principales porque siento que se ha convertido también en una pero sobre todo porque veo la docencia como un intercambio como una motivación mutua yo tengo mi obligación es motivar al alumno pero el alumno tiene que entender también de a pocos que me tiene que motivar también y cómo me motiva con ganas de aprender con compromiso básicamente claro de hecho de hecho la docencia siempre te va a dejar esas grandes este me dice ahí a Franklin debe ser algún alumno me está saludando Franklin sí dice saludos maestro Paul por acá vamos a leer algunos comentarios eh dicen acá Airee es una increíble actriz dice eh Joshua eh por aquí Ellis dice qué lindo verte Paul bueno saludos saludos a toda la gente que te está conectada y que te respeta y que admira tu carrera gracias gracias sí bueno eso es muy curiosa esta profesión uno está todo el tiempo tan expuesto eso puede ser hasta terrible pero en mi caso la verdad que es bacán cuando siento que hay mucho respeto de la gente que me que me habla ¿no? esta Premium Perú TV también es una página que apoya mucho y promociona mucho lo que se hace en el teatro en la televisión ahora las redes saludos a la gente de Premium también Paul y yo siempre cuando he escuchado hablar de ti hay mucha gente que me dice Paul Castelo es un capo en Impro siempre me han dicho eso es un capo en Impro cuéntanos por favor cómo es toda esta experiencia en la Impro con que todo sé que perteneces bueno yo tuve la suerte de formar parte de que todo Impro que fue uno de los grupos que dirige Sergio París uno de los grupos que junto a Patacón Vidal que dirigía Julian Atters empezaron toda esta movida popular masiva del match de Impro y del formato de Impro ya como espectáculo después por supuesto han nacido porque además esa fue la idea inicial que empezaran a formarse grupos que se que se contribuya a engrandar un público que consuma Impro y esto ha crecido muchísimo tuve la suerte de formar parte de este grupo que inicialmente nació como un laboratorio de investigación sobre la improvisación teatral como herramienta para el actor yo hace tiempo te diré o sea improviso como improvisador pero uso mucho esa herramienta para la formación de actores porque una de las cosas que he aprendido con el tiempo es que la mejor herramienta para entrenar el aquí y el ahora a la reacción al impulso el presente es la improvisación y de hecho como herramienta me sirve mucho yo creo que gracias a la Impro pude recetearme de todo lo que había aprendido como a veces uno lo aprende como receta como actor cree que hay como paso uno paso dos tres la Impro te da una cachotada y te dice eso no existe vuelve a cero de siempre papel en blanco y cada vez que empieces un proyecto vuelve a empezar de cero y eso se lo agradezco a la Impro que no doy por sentado nada no tengo una técnica que se convierte en una receta sino cada proyecto digamos manda su propio proceso y hay que estar dispuestos a volver a empezar de cero así que ahora yo dicto talleres en el Club Teatro Lima y además en el Barrio Producciones también un saludo para la gente del Barrio y bueno en general como te digo la improvisación para mí ha sido el hallazgo de algo que hizo que la actuación se convierta en algo mucho más lúdico mucho más divertido y la posibilidad de tener siempre el espíritu de exploración y de investigación es eso es una persona que lleva un taller pero ni siquiera son actores y llevan porque les da herramientas de vida yo siento que la gente debería hacer un taller de impro si no quiere ser actor porque las cosas que desarrollas en un taller de impro son trabajo en grupo capacidad de escucha trabajo solidario un montón de herramientas que le sirven en su chamba o en la vida real es cierto yo sé de algunas no de todas no de todas pero sé de algunas empresas que que incluso hacen talleres de impro para su gerente para las cabezas de la empresa para trabajar en equipo y es verdad yo llevé un poco de impro dentro de la escuela donde estudié y coincido muchas cosas contigo además que te desarrolla la agilidad mental el tema de la creatividad y sobre todo del que viene después pero tiene que hacer ya ya si al final lo que hace ese taller es hacer que recuperes rápidamente el niño que perdiste los niños de manera natural juegan y dos condiciones para jugar son querer divertirte y querer descubrir dos cosas que nadie te enseña que nacen contigo pero que lamentablemente la vamos perdiendo por una educación que lamentablemente está errada en el mundo donde se condena el error y donde se aplaude cuando la chuntas y eso está mal la primera cosa que te quita la impro es erradicar de tu cerebro la idea de error no existe existen accidentes que pasan por ahí tú te tienes que hacer cargo de eso así que justamente lo que hace la improvisación es entrenarte la capacidad de tener pensamiento flexible si del cielo te caen limones aprende a hacer limonada es el viejo refrán la impro ¿no? claro y y de hecho te sirven para el día el día diario Paul y con el tema de esta nueva realidad que nos tocó vivir de manera forzada ¿tú qué estás haciendo ahora? ¿estás dictando algún taller virtual? es decir las clases se han vuelto de manera virtual me imagino por suerte he podido generar los trabajos sobre todo de docencia ¿no? es decir sigo trabajando en el Club Teatro de Lima en los cursos online que ya están mejor encarrilados porque claro al principio todo nos chocó un poco era como Dios y ahora como pero poco a poco hemos ido encontrando porque y una vez más la impro te da esa herramienta ok esto es lo que está pasando reacciona y resuelve y entonces hemos encontrado un rumbo igual en el taller de talentos desde el barrio que por fin ayer acabo de clausurar un grupo que ya terminó y fue así como uff pero pucha funcionó y ahora supongo que va a ir mejorando pero creo que esto nos ha obligado a todos a encontrar una forma nueva distinta y seguramente cuando todo vuelva a la supuesta normalidad vamos a tener ahora una herramienta adicional y eso me parece lo positivo aparte de eso ya pasé por la experiencia de un espectáculo de teatro virtual que también fue interesante igual extrañé un poco al público o la presencia del público extrañé un poco la risa del público si es raro pero bueno ya fue una experiencia nueva y enriquecedora que me ha hecho por supuesto reparar en muchos otros detalles que jamás hubiera imaginado pero así es como tú dijiste al inicio hay que ir aprendiendo si nos hemos vuelto más comunicadores digitales a la fuerza a la fuerza hemos tenido que aprender no todos digo porque hay gente que ya desde antes sabía manejar a la perfección todo este tema del Instagram Live del Zoom del Meet que hay infinidad de plataformas pero pero es el es el lado positivo de las cosas pues como tú dices ya tenemos una herramienta más sí porque bueno todos decíamos y hablábamos de que en algún momento todo va a ser digital en algún momento todo te das cuenta que eso nos metieron una patada y se hizo de un día para otro porque ahora todo el mundo paga sus objetivos por aplicación ahora todos tienen que comprar y vender etcétera ¿no? sí pues hemos tenido que vernos forzados a acelerar el proceso quizá hay algunos que se han beneficiado incluso con esto ¿no? pero pero bueno este yo por lo menos siento que ya ahora estoy un poco más relajado y tranquilo con el tema online que al inicio me generó también estrés terrible yo siento que ahora en todos trabajando más y ganando menos pero bueno es parte de un proceso ¿no? sí sí definitivamente y algún plan alguna alguna serie alguna novela o algún plan futuro dentro de la actuación que se haya quedado trunco porque hay muchos actores o mucha gente que estuvo por hacer algo y vino la pandemia y lo canceló tú 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 dices cancelar alguna novela alguna obra de teatro o algo que estaba en camino yo hace algunos años este me pasaba esto de que ya sabía lo que iba a ser de hecho yo ya tenía dos o tres propuestas teatrales para el año dos mil o finales de este año o comienzos de dos mil veintiuno y bueno lo primero que canceló fue eso ¿no? se terminó esto y me dijeron bueno postergamos o no vemos qué pasará en algún momento se retomará entonces quedó ahí no sé si lo retomarán yo espero que sí porque hay una obra que iba a ser bien bonita muy bacán este que ojalá se retome un momento ¿no? cuando se arregle esto de los teatros y ya en estas circunstancias me han llamado para algunas cosas pero todavía no he decidido nada porque la verdad este yo estoy ahorita muy abocado a la docencia y sí siento que si hay algún proyecto adicional tengo que tener el tiempo ¿no? para hacerlo bien y ahí estoy evaluando algunas cosas algunas todavía por virtual ¿no? este que se están pensando de manera virtual pero siempre pienso pues que hay que tener el tiempo para hacerlo bien el ensayo para mí es una instancia importante ¿no? soy un poco maniático con eso no me gusta no prepararme para sino me gusta que haya un proceso con cierto rigor ¿no? entonces yo puedo poder para las funciones pero si no tengo tiempo para ir allá quiero decir que no y a veces por ahí hago una de doblaje para algún comentario y cosas que también están apareciendo que se pueden hacer ahora a distancia ¿no? así que bueno van saliendo de novela no yo tuve una pequeña participación en la otra orilla pero que fue pequeña y ya en una novela es un poco más difícil ahora la novela que están haciendo en Del Barrio están todos prácticamente encerrados en un lugar yo no podría por las clases que he dicto la verdad sería muy complicado ¿no? pero valoro que la empresa haya pensado así porque de hecho es la posibilidad de que muchos compañeros tengan trabajo y eso me parece bacán ¿no? sí tener trabajo ahorita bueno en general es es un es un privilegio casi para para todos para todos los peruanos así muchas gracias a PagoExpress17 muchas gracias a PagoExpress17 hay un hay alguien que me manda saludos ahí que es gracioso es curioso su link PagoExpress17 debe ser la línea ah PagoExpress dice felicidades con tal que no tienes que pagarle nada sí hay mucha gente que se está conectando porque algún personaje entrañable del teatro de la tele con lo que la gente te recuerde más me imagino que las novelas eso más que todo pasa en las novelas cuando vas por la calle algún personaje con el que se haya identificado y te llaman por ese personaje porque eso por eso le pasa mucho a los actores que han hecho tele algunos años ahora por suerte a mí no me identifican con un otro felizmente no he sufrido el tema del encasillamiento o sea porque yo sé que tengo a veces compañeros que lo marcó un personaje pero como con un sello de fuego en la frente a mí no a veces subo a un taxi por ejemplo y el taxista me dice guapaya yo digo ala miércoles ha pasado tanto tiempo esa novela y todavía se acuerdan de guapaya pero así como un taxista me dice eso de pronto por ahí una señora me habla de Carlitos de los del solar o alguien me dice tú eres el gran reto el danzante tijera o por ahí otra persona me dice me acuerdo mucho de no sé de chapa tu zombi o sea en realidad o chupito de charapa de pantaleón he tenido charapa pantaleón claro tu buen personaje sí 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 y he tenido la suerte de que me han dado personajes además que normalmente podían rápidamente entablar una conexión con el espectador ya sea por un proceso de identificación o porque eran personajes muy curiosos que tenían algún detalle yo recuerdo con mucho cariño siempre a Carlitos de los del solar porque era el típico abogadito tinterillo que era el abogado este que se sabe la cambiada para sacarle la vuelta a la ley que es un personaje con el que muchos en el perú se pueden identificar por supuesto claro la novela que hice hace poco que fue chapa donde yo hacía un político ya parece un cuento de Blancanieves al costado de la realidad yo digo a veces los guionistas escriben cosas pensando que exageran yo digo ahora no exageran nada o sea si pudieran superar la realidad tendrían que escribir cosas peores pero mi personaje yo decía ¿qué es? ¿qué producto es? es un bebé de pecho al costado de lo que hay ahora la verdad este pero así es o sea he tenido la suerte de hacer personajes que tienen como que existen algunos desgraciadamente existen en la realidad y no son un chiste son de verdad ¿no? muchas gracias gracias por tu tiempo por acá te mandan saludos también Manuel Torres J. Manuel Torres es un gran actor pero sobre todo un gran ser humano éxitos y bendiciones es un gran amigo también actor y bueno gracias muchas gracias ¿dónde estarás Manuel Torres? ha sido un gusto tenerte Polta aquí en Butala Film muchas gracias por tu tiempo y ¿qué planes a futuro? ya para concluir la entrevista ¿qué coque díeme este 2021 porque el 2020 bueno se acaba y al final bueno no creo que se puede hacer mucho tampoco bueno hay muchas felizmente hay muchos proyectos ojalá que se puedan concretar por supuesto están supeditados a muchas condiciones me imagino yo que tienen que ver con el propio proyecto bueno tengo por ahí algunos proyectos con Butaca Film también este va a ser lindo progresen y ojalá este digamos haya luz verde ¿no? porque todos estamos de alguna manera supeditados a las circunstancias que vivimos el 2020 lamentablemente nos ha demostrado en el Perú que siempre se puede estar peor así que este habrá que luchar mucho para revertir todo esto que ha pasado que nos deja todos un poco debilitados ¿no? porque después de la pandemia y ahora con todo este problema político que hay el Perú la verdad está bastante golpeado pero por suerte como decías tú al inicio hay una generación joven que nos da esperanza y ojalá así es y que no bajemos la guardia en ningún sentido y que sigamos con la fe yo estuve ya al otro lado y regresé y ahora tengo más fe que nunca porque siento que sí lo sé también que sí que la fe es lo único que realmente te queda al final o crees o no crees eso aprendí también en la intro pero el primero que tiene que creer eres tú si tú crees existe y si no crees no existe los actores como si actuamos es un acto de fe lo que hacemos ¿no? creemos creemos es cierto que es importante que es creer y de verdad te lo digo te lo digo de todo corazón no nos conocemos físicamente solamente a través de esta media horita pero te deseo lo mejor en todos los planes de su futuro y de verdad qué bueno qué bueno de verdad y qué bendición de tener todavía Paul Gastelo para rato porque muchos estuvimos bastante tristes y preocupados por el tema de tu salud que bueno los medios no pudieron ser indiferentes y lo y lo comunicaron rápidamente ¿no? así es que yo te veo muy bien pero te veo con hartas ganas de seguir chambeando y eso es realmente valioso y la verdad que estoy muy repitado gracias por la invitación he sentido esto no como una entrevista sino como una conversación fluida y eso me encanta creo que creo que eres un buen entrevistador porque no he sentido que me has entrevistado y nuevamente y mucha mucha fe saludos a Piura que es también una ciudad que quiero mucho que siempre he querido me han abrazado con mucho amor quiero volver a Piura en cuanto se pueda voy a volver a Piura tengo grandes amigos ahí este bueno vayan a ver Isla Bonita que está por favor ahí hay un amigo que es pintor y que hace grandes cosas allá visítenlo y nada gracias nuevamente por esta oportunidad de conversar muchas gracias muchas gracias a ti Pol espero nos podamos comunicar nuevamente un fuerte abrazo y muchos éxitos gracias por tu tiempo cuídate mucho que te vaya muy bien chao gracias chao bueno gracias a ustedes por haber estado conectados hoy día gracias a toda la gente que ha estado escribiendo por ahí intenté mandar algunos saludos que pude leer a lo largo de de la entrevista y el próximo domingo tendremos otra más que esto sea una una rutina para todos los domingos encontrarnos conversar pasarla bien y seguir este conociendo más de nuestros actores peruanos y no se olviden consuman teatro consuman arte en general porque el arte es cultura y solamente la cultura de repente les va a aparecer un mensaje ya trillado pero solamente la cultura nos va a sacar de la ignorancia y solamente saliendo de la ignorancia vamos a ser una mejor sociedad y vamos a contribuir a que el país sea mejor les mando un fuerte abrazo mi nombre es Erick García y estas fueron las entrevistas o el bloque de entrevistas aquí en Butaca Film hasta el próximo domingo chau 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 Gracias.